Es considerable informar a la ciudad de Barranca Bermeja sobre el estado actual relacionado con el COVID-19. Así las cosas, esta sería la notificación hasta la fecha por el virus. Iniciamos con los nuevos contagios. Se reportan 464 casos. Los pacientes positivos están ubicados de la siguiente manera. Barranca Bermeja, 92, tratándose de 33 mujeres y 59 hombres. 3, Bucaramanga 258, El Socorro 1, Florida Blanca 40, Girón 27, Lebrija 3, Piedecuesta 31, Puerto Parra 1, Puerto Wilches 4, Río Negro 4 y San Gil 3. Entretanto, la gobernación de Santander entrega un reporte donde se registra que otras 545 personas han podido superar el COVID-19 en Santander, para un total de 10.755. Asimismo, en el puerto petrolero se notifica la recuperación de 33 personas. Es importante que todo el departamento de Santander den en cuenta las medidas de prevención como el aislamiento físico y social y de esa manera evitar la propagación del virus.